Palolita, hombre Trabaja en un mercado Vendiendo coliflores A brindos muy baratos Vamos a Gómez Trabaja en un mercado Y luego por la noche Persiga a los muchachos Y es que siento tal angustia Cuando estás junto a mí Pues noto en la distancia Color a perejil Y es que siento tal angustia Cuando estás junto a mí Pues noto en la distancia Color a perejil Como vuelve Andale, mamito GBA, cabrones GBA, hey Vaya Andale, mamito Mamorita, hombre Ya se ha casado ¿Con quién? Con el guapo carnifero No jodas Después todavía al lado Mamorita, hombre Ya no va al mercado ¿Por qué? Pues el imbécil es un marido Trabaja en ambos lados Y es que siento tal angustia Cuando estás junto a mí Pues noto en la distancia Color a perejil Y es que siento tal angustia Cuando estás junto a mí Pues noto en la distancia Color a perejil Y es que siento tal angustia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!